Los colores, la caricatura y los hechos históricos de Acapulco se mezclan en el mural elaborado por David de León y Abigail Medina, artistas plásticos porteños que intervienen en el muro de acontención del estacionamiento del Palacio Municipal del Parque Papagayo sobre Avenida Cuauhtémoc. El estilo que resalta en la obra de los artistas es el anime. La temática de la historia son piratas, entonces nos tomamos del hecho histórico y verídico que fue que Acapulco nace como un puerto de intercambio cultural con Asia-Europa por medio del Galeón de Manila, mejor conocido como la NAO de China, la cual atraía en realidad a piratas también, que se sabe que en el barrio de Petraquillas es donde llegaban los piratas. Así es, entonces vamos a tener a estos personajes de One Piece interactuando en distintas escenas acapulqueñas, como en este caso que andaban en el taxi colectivo, también que se fueran a tomar una foto allá a la Diana, que andaban ahí por el Asta Bandera. David de León explicó que este mural se realiza como parte del programa federal Juntos Pintemos Acapulco, implementado para renovar la imagen de este destino de playa después del paso del huracán Otis el año pasado. Ahorita administrado por gobierno estatal también, entonces es un proyecto muy bueno, muy noble por parte del gobierno federal y estatal. No soy el único artista que está trabajando este proyecto, lo vemos en distintas partes del puerto, hay más artistas pintando también con temática de Acapulco y temática de Guerrero. Serán 800 metros cuadrados intervenidos, que comenzaron a trabajarse desde septiembre pasado. Sin embargo, por las lluvias del huracán John, el trabajo se detuvo, pero el retraso no fue significativo porque esperan concluir este 20 de octubre. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.